Hace un tiempo que ando atrás de ti Hace un tiempo que te dije yo a ti Que cuando te se metí Tu no va a querer salir De mi cuarto y te va a querer quedar mi mi Ahora sa de mi Pega de mi Solo dos, solo tu y yo Al fin tu cuerpo junto con el mío se acomodó Al fin la niña encima de mi cama se desnudó Al fin la niña encima de mi cama se despatilló Y solo grita y grita Y ella se enfada así bajo de ahí Y solo grita y grita Y ahora es ella quien abusa de mi Y solo grita y grita Y ella se enfada así bajo de ahí Y solo grita y grita Y ahora es ella quien abusa de mi Mano 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 Mano